Música 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 ¿Quieres ser la lacra? No te vienes, pena ni piedra Tírame, tierra, nunca me vas a ensuciar Y ya te quieres más, más de lo que piensas Se alcanza la torreza y solo encima te vienes Se teca el suelo, la cancha es la pared de la zona Y solo queda aquí un insecto crudo y se esconde más Y ya te quieres más, más de lo que piensas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!